Eso nunca, nunca imaginé Que iba a caminar con vacas Que loco Darien McFly presenta Canchaque, Piura No solo es playa Gente que tal? Hoy tenemos un viaje super improvisado Va a estar super genial Así que acompáñenme en esta aventura Nos vamos a ir a Canchaque Es la Sierra de Piura Muchos de nosotros de repente Solamente conocemos Piura y playas Pero también tienen parte de sierra Y hoy vamos a visitar, vamos a conocer Yo no tengo ni idea, no tengo ninguna referencia Estamos llevando todo el equipo Para sacar unos films super super chéveres Son exactamente las 6 y 6 de la mañana Es un viaje super temprano Estoy con un outfit super nerd Tenemos este polito que me encanta Los Rocket Powers También tenemos las medias Chequen las medias nada más De calamardo Estamos con un outfit Re contra nerd La chanquita está acá Ya está lista Está ready Estamos ya A nada para irnos Así que nada A listar las cosas La mochila Ya hemos dejado la comida Los gatos Todo está cool Todo está bien Vamos Alquilamos un auto Y su costo fue de 200 soles Hasta cierto kilometraje Y lo debes devolver tanqueado Que es 80 soles más En total la movilidad te sale A 280 lucrecias Aquí en Karaoke Así la vamos a pasar todo el viaje Creo Todo el mundo En este viaje literalmente me sentí cuando nos llevaban de paseo en el colegio Con cada vista me emocionaba Y eso que aún no llegábamos al destino Acá vamos a hacer una parada Chequen Chequen esta hermosura De paisaje O sea Alucinante Amé Amé demasiado Esto no es nada mi amor Antes de cancha Que los ojos se te van a caer A mí me van a caer Porque nunca A poco conoce Nos esperaban dos horas y media De viaje Pasamos por el 50 Cruce con Chulucanas Luego un lugar con un curioso nombre llamado La Matanza Luego los Buenos Aires Lo normal es llegar directamente a Canchaque Pero estaban renovando las pistas Así que tomamos el desvío a San Miguel del Faique Y llegamos a Palambla Por fin llegamos Me muero Está espectacular ¿Esto ya qué parte es? Palambla 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 Vamos a desayunar ¿Qué crees? Un rico queso 944 Llegamos a un point Para su respectivo desayuno Para su respectivo desayuno Y ponernos recontra powers Para los trekkings Que más adelante verán El desayuno buenazo Tomar su café con esa vista No tenía precio Acabamos de desayunar Y todo ha estado increíble He tomado un cocecito Un pan con queso He picado un poco El mandonguito Que ha estado espectacular Un desayuno para 5 personas Ha salido menos de 40 soles Está super cool Lo podemos seguir en Facebook Palambla Restaurante El Niño Ya conocen One Point One Point Me encanta esa iglesia Es preciosa Estoy fascinado Vamos a ver Mucho Mucho más paisajes Así que acompáñenme En esta Loca aventura Estoy muy emocionado Vamos Vamos a caminar esta virgen Pero vamos Quiero ver esta virgen Me encanta Me encanta Es alucinante Si están pensando En viajar Tienen que venir La Sierra de Piura Canchaque Estoy fascinado 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 Llegamos Cool Que hermosa vista Chicos En serio Tienen que viajar Tienen que ver Y conocer Nuestro país Nuestro Perú Tienen muchas Muchas maravillas Bueno Ya Se están tomando foto Ya nos vamos A otro lugar Vamos a visitar Unas cataratas Que me están diciendo Que está espectacular Estoy muy emocionado El paisaje Todo el verdor Estoy muy feliz Canchaque Canchaque Es uno de los ocho distritos Que conforman la provincia de Huancabamba Se fundó como distrito en 1904 Tiene una altitud de 1.198 metros sobre el nivel del mar Su población es de 7.317 habitantes Se dedican gran parte a la agricultura Entre los cultivos principales Se destaca el naranjo Café Cacao Y el mango Y llegamos a Canchaque Está súper Súper bonito Estoy muy entusiasmado Por conocer más Estamos en el chavo Lo que adoro No me voy a seguir con la chavita Estamos preparados Estamos listos Porque se nos viene una caminata ¿De cuántos minutos la caminata? Una hora De una caminata de una hora Me muero Pero va a ser súper súper chévere No me imaginé que iba a ser así Tan hermoso todo Vamos a subir todo eso Ok, si nos viene la caminata Vamos a filmar Lo más cool Tenemos todo el equipo aquí Tenemos el drone Tenemos la cámara Estamos recontra equipados Para conocer Canchaque Hace un rato hemos estado allá Caminito Falta recorrer bastante Se logra porque se logra Vamos, confeti Coge tú ¿Ya se cansaron? ¿Vamos cuánto? ¿Cinco minutos de caminata? Tres Tres minutos Al pueblo No tardes No tardes No tardes No tardes Tres minutos de caminata Ya Estamos pero Medio horita Y ya Sacamos el drone Vamos a sacar la cámara Me encanta Me encanta el paisaje Está muy hermoso Nuestro segundo trekking El primero fue en Lima Con Jean Pierre Fracasos Llegamos Ahora estamos en Pira En Canchaque Y la vista es estupenda La vista es maravillosa La vista es mágica Pero el este Mishahuaca Canchaque se caracteriza Por tener el mejor café De todo el Perú Y del mundo Chequen Así es como nace el café Vamos 10-15 minutos de caminata Y no dejo de Maravillarme Con todo este paisaje Hermoso Parece Joraxer World Algo así Es muy cool Me encanta Estamos como que Adentrándonos en el bosque Es espectacular la vista Por acá hay una cortina De araña No sé si logran verlo Pero Wow 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 Hay como 1, 2, 3, 4, 5 Super arañas Está hardcore esto Oh my god Oh my god No quiero ser Spiderman La verdad Chequen la vista Es hermosa Y todavía nos falta Como que Un montón Vamos chicos Si se puede Si se puede Hemos podido subir En La Molina Con Jean Pierre Con mi hermana Y con Mi Changuita Acá también se puede Vamos Chicos vean esta vista Canción de Joraxer World Es hermoso Vamos cuando 20 minutos Aprox de caminata Llegamos a los peroles Y chequen la vista Nada más La vista es épica Miren nos encontramos Con unas vaquitas Las tres vacas Las tres vacas Eso nunca Nunca imaginé Que iba a caminar Con vacas Que loco La caminata Hacia los peroles Fue mágica Me encantó Estar rodeado De la naturaleza No sientes El cansancio Por lo bello Y emocionado De estar allí ¡Suscríbete! Y llegamos a las cataratas, es increíble todo, es hermoso, es hermoso. Los Peroles, un lugar mágico que todo peruano debe conocer. Tienen que venir a visitar, tienen que venir a Canchaca, a Los Peroles. Es hermoso, creo que ahorita nos vamos a meter, esperamos que sí. Vamos a subir a las cataratas. Momento, momento épico. Momento... Oh my God. Momento de crash. Ya ni en crash he jugado así. Tienen que conocer esta maravilla. Los Peroles en Canchaque. Esta es la Sierra de Piura. ¡Uh! Es la maravilla. Momento, momento hardcore de mi vida. Oh my God. Con una mano filmando y con la otra agarrando a no morir. Hermosa vista, hermosa. Lo logré, lo logré, lo logramos todo. ¡Hermoso! ¡Esto es épico! ¡Me quiero mojar! ¡Oh! 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 Momento épico, momento cumplido, reto cumplido. ¡Oh! 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 He vivido una experiencia inolvidable. Ahora los dejo con estos paisajes para que se animen a viajar. Qué acerca. Auch. Subtítulos Gracias por ver el video. Nos despedimos de los peroles y nos toca la última parada de este viaje, el mirador Cerro Guayanae. Lo que me comentan es que aquí mucha gente sube porque hay avistamientos de ovnis. Esto es lo que más atrae a los turistas y a la gente de la misma zona. Así que vamos a ver si encontramos un ovni o no. Chequen la vista, es hermosísima. La subida sí, sí está hardcore. Encima traigo todo el equipaje ahí atrás. O sea, sí, es complicado. Es un trekking interesante. Tengo que sacar la mascarilla porque sí es soportable. Pero sé que la vista va a valer la pena. Gente, ya estoy pero recontra. Casiísimo. Chequen la vista, es hermosa. Vamos, falta poco creo. Falta poco. Momento épico. Momento legendario. Maravilloso. 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 Culminamos nuestro viaje a Canchaque con estos hermosos paisajes. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si deseas más contenido como este, solo suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado todo este recorrido de Canchaque. Hayan vivido conmigo toda esta experiencia. Y si quieren más contenido como este, solamente dejen su comentario, un like y suscríbanse al canal. Nos vemos hasta un próximo viaje. Yo soy Darío McFly y que la Fuerza los acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!